Era un sorzón, picoteaba en un rosal, yo lo vi y me sorprendió, cuando mi hijo me cantó. Una vez una gallina caminando muy femenina, con el gallo se enojó, y el gallo dijo cocodoco. Pío, pío, cocodoco, pío, pío, le cantó, pío, pío, cocodoco. Y la gallina no respondió. Una vez descubrí la voz de Sato Marubriz, yo la vi que papelón, y arrastró en su camisa. Pío, pío, cocodoco, pío, pío, le cantó, pío, pío, cocodoco, y la gallina se bañó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!